En silencio, cada día en la noche estás aquí, sin palabras. Si un día el reloj controlara el tiempo, tal vez sería mejor que decidir que haya una verdad. ¡Dale ya! ¡No hay más esperar! ¡Tienes que brillar! ¡Can you feel you're a shooting star! En silencio. Y bueno, ya como pueden ver, hice una mezclita ahí con gel paint, con marrón y blanco. Una cucharadita de uno chiquitito y uno de blanco. No sé por qué no se grabó esa parte donde le muestro, pero es para que haga un color marrón más claro. Y bueno, ahí voy a estar haciendo mi dibujo en esta uñita. Me agradezco a todos los nuevos suscriptores que estamos creciendo de a poquito. Yo muy feliz con cómo está subiendo los números de los suscriptores. La verdad que estoy muy contenta. Y bueno, me agradezco a todos por estar acá viendo mis videos. Así que bueno, acá le traigo otro dibujito, otro diseño, digamos. Es un diseño a las dos vidas. Yo estoy en contra del aborto que está pasando. No sé si están enterados con el tema de la legalización del aborto. Acá en Argentina están queriendo hacer legal el aborto. Yo en verdad estoy en contra porque creo que es una facilidad para aquellas personas que por ahí no pretenden cuidarse como debe ser. O el tema de la crianza desde chico. Creo que desde chico los padres deben enseñar cómo se deben cuidar. Cuidar su cuerpo, etc. Y la verdad que bueno, es un tema muy complicado ya que hay muchas contradicciones en todo esto. Porque está el tema de lo clandestino, el aborto clandestino. Que hacen abortos ilegales en el país y muere mucha chica por causa de esto, ¿no? Por no querer tener sus hijos por X razones. Y bueno, es un tema bastante complicado. Pero bueno, yo estoy a favor de la vida. No quiero contradecir a nadie, pero esto es lo que yo pienso. Y yo soy una persona que por ahí no puedo tener hijos hace más o menos 5 años que estoy buscando. Y no quedo embarazada, tengo problemas de ovario polictístico. Es un síndrome en los ovarios donde hace que se traiga infertilidad. Pero bueno, me dijeron que por ser joven puedo tener hijos. Así que solamente hay que esperar. Y bueno, estoy esperando esa cantidad. Pero tranqui, yo confío en Dios y Dios me lo va a traer cuando sea el día, ¿no? Es una responsabilidad bastante grande tener un hijo. Y bueno, creo que mi marido y yo ya estamos preparados para eso. Para traer una vida a este mundo. Y bueno, a veces, qué sé yo, uno se enoja porque por ahí hay personas que no tienen la facilidad de poder tener un hijo, como en mi caso. O está el tema de adopción. Acá el tema de adopción en Argentina es un temazo. Puedes estar pegando 10 años para poder adoptar a un nene. Por ahí lo elegiste siendo un bebé y te lo terminas llevando grande. Por la espera, la espera bastante grande. Y es un tema, la verdad, yo me dijeron, ¿por qué no adoptás? La verdad que no quisiera adoptar. Me gustaría tener uno propio, pero bueno, yo creo que si Dios me dice que adopte a un niño que necesita amor de una familia. La verdad, la verdad, que bueno, estaré dispuesto a hacerlo. Pero yo sigo confiando en él que voy a tener mi hijo. Y nada, bueno, le quería contar un poquito mi problema, digamos. Y lo que está pasando en este país. Y bueno, dijeron que iban a hacer más fácil la adopción en este país. Así que bueno, se va a ver eso. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, como pueden ver, se adelantó mi diseño. Ahí estoy haciendo ese loguito que representa a las dos vidas. Y hice un fetito, un bebé, como en la panza. Ese color, el color que elegí de base, es el gel semipermanente. Y es en color celeste, porque el color celeste representa a las dos vidas. Así que, bueno, en realidad ya hubo una votación. Ya ganó al no al aborto legal. Ganó las dos vidas. Pero hay un tema, hay que seguir luchando. Porque esto se cambia, se intercambia. Así que hasta el año que viene creo que dieron. Así que vamos a tener que estar esperando para que sea una ley legal. Creo que son muy pocos los países que no tienen abortos legales. Son muy pocos acá en parte de América. Pero hay muchos países que sí son legales. Y bueno, es un tema. Así que bueno. Espero que les guste mi diseño. Lo quise hacer por lo que está pasando. Y este es mi visión. Es lo que salió. Estuve buscando el loguito. Se lo voy a estar poniendo en la pantalla. Para que vean los pañuelos. Son los pañuelos celeste. Porque después creo que están los pañuelos verdes. Y los pañuelos ahora salieron el pañuelo anaranjado. Y rojo. Y blanco creo también. Son protestas los otros de otra cosa. Así que pudieron ver. Puse una sticker de dos palomitas con un corazón en el piquito. Y bueno. Y ahí voy a estar poniendo mi aceite de cutícula. Sin ver que ponerlo. Ya que queda bastante reseco nuestros dedos. Con el tema de los geles o el tema de las esculpidas. Así que bueno. Espero que se pueda ver bien. Es lo que salió. Yo con todo mi corazón se lo he hecho. Y se los quería mostrar. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande. Chao, chao.